Ah Pérez 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 que esto lo vamos a levanten la cabeza levanten la cabeza ahora la pepa ahora la pepa no sé que no me convence que amarre le bien por favor y vamos a dar el banco y que busquen las dos amárselo bien es dicha de que tiene que ser más disimulada no ve por este la venda hija es que no vale es que también ya la regó nombre vos sabía hacer trampa y estaba acostumbrada a hacer trampa en la escuela aquí no es que no disimuló nada sí esta fecha de paz y ah jajajaja como que casando ahí va y andaba viendo porque ya dijo se me bajó la pañueleta así mejor así como anda la náyela y hablar como la camila que no veo nada Májelo todo, pa' malo. ¿Ya vio? ¿Ah? ¿Y ese que está ahí? No, ese no, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Qué estaba haciendo de ahí? Ahí. Ay, se han tocado. Qué beso el diablo. No, me se ha visto. Dejala. Dejala, no se ha visto. ¡Diablo, no la molestes! ¡Eso es tanto! Cuidado, dejen a la niña. Dejen a la niña un beso. ¡Visame! Más que los sapos de dedos. La niña también ha dado la mano. Es una narca. ¡Sapo! ¡Mira! ¡El sapo se está resucionando! A ver quién fue. ¡Cama! ¡No dejen que me besen! ¿Cuál es el banco? ¡Ay! Ah, no, allí no. Ah, la vamos a poner. Gracias, hombre. Ok, bichas. Pongan la junta, por favor. Ahí por la llanta. ¡Vamos! ¡Bichas, aquí sí! Ah, está bien ahí. Aquí me quedo. Vamos, ahorita tú. ¿Dónde está esta boca? ¡Vaya! ¡Vaya! Escuchen! ¡Escuchen! 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 ¡El pedo de Chugar! Vaya pues, escuchen el eructo de sugar Ya no Fácil Fíjate, Felipe No te puedo ver, vos Como te voy a decir donde voy Por la calle, digo que Iba aquí, allá va a correr Cuando venía con la Wendy La Wendy que no era la carne, que era el carajo, corriendo, pasaba por todo esto Allá, allá es ¿Quién habló? Sentí la buena rata Allá es Y como le iba a ver, como que Y yo señalando Allá es Es un palito Me pico una hormiga Ay Dios Sí, gran pescada me dice Nayeli Bicha ya no Fíjate que yo ni hubiera sabido hacer ya no estuvieras aquí, vos Sí, porque no aguanto la panza Bendite Qué bruta ¿Quién me está tocando las patas, pues? Déjala, volvemos ¿Quién me está tocando? Sí, sapo, no sé si, hombre Bueno, las que tengo, vos Pónete enfrente, pues Abusada Te voy a amar Te voy a zumbar uno ¡Gama! ¡Otro eructo! ¡Ay Dios mío! ¡Gama! ¡Otro eructo de papi! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Henri, eh! ¡Henri, eh! ¡Más que hasta el calzón! ¡Me metió! ¡Bicha! ¡No! ¡Diga! ¡Me voy a encontrar! ¡Gama! ¡Gama! ¡Lo encontré! ¡Ay! ¡Para el piso! ¡Ah, la tenía! ¿Pero no viste cómo pasó la primera vez? Sí, la tocó ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! ¡Sí, lo tocaste! ¿Banco? El banco te tocó a vos con la parte de aquí de atrás, ve Así, mira, quédate chuga ¡Y la cámara! ¡La cámara! Así, mira Estaba así, mira la Carmen y dice Pero como si hubiera tocado el banco ¿Cómo si hubiera tocado el banco? ¿No le iba a dar? El banco estaba así Y vos me tocaste aquí Después para atrás Así con la mano lo tocaste Y no sentiste ¡Sí! Hasta se movió el banco Mira el video que nosotros te decíamos Y la Carmen llegó y empezó a bailar con el balito ¡Y arriba del balito! Pero ahorita Anda en lo que van los hombres Anda, cagaja Los bancos estaban en la tierra Y no estaban en la tierra Ah, es que bueno, viniste la EPA ¿Qué? No sabía Ah, pues otra vez Ah, pues no hay suscriptora No ve los videos Ah, también no hay suscriptora Ok, turno de los chicos Digo los niños A desquitarse, chicas Ah, eso pasó lo mismo Lo mismo de la otra vez Taba Dije la norma que cuando estaba yo con la Nayeli fue más chistoso Yo voy a hacer leña Ahorita Sí Vaya Aunque ya le dijo a la ¿A quién lo voy a reír? ¿A quién? A la huenta A la huenta Yo lo puedo reír, es de la leña Ajá ¿Dónde está en la venda? No lo voy a reír Miralo, como lo quiere A mí me vale quien lo quiera Ay, Ayeli, todos los bichos te besuquearon Si sos cochina No, no me besuquearon la boca Aquí sí me besuquearon ¿A ver, pero besuquear? No, pero es en la cacheta ¿Pero besuquear, va? Hasta el saco besando ¿Cómo voy a hacer algo? No, yo no, no, Ayeli Mira cómo quedó toda la cara este bicho, famado Ok, chicas, agarren un hombre y véndenlo No, hay que ponerlo más grueso, así no es Véndenlo Quitarle la gorra a este, Junior Porque la gorra va a dejar que Tomás, tenélo Vieja, así está bueno Ah, va a jugar, vaya Ándale usted, viejo Fue el sol Ah, no hay solo, ahorita Ahí está bueno Traételo, José Johnny No, Angie, no, Angie No, yo te lo voy a hacer La pañoleta del POP El POP lleva una ventaja ¿Por qué? Porque sin lento ya está choco A él no hay necesidad de vendarlo A él no hay necesidad de poner pañoleta Ah, es cierto, no hay necesidad Te estás haciendo ya la peor, mamá y ella Gracias Más que el Barcelona, eh ¿Quién me aventó al agua, cama? Para que no me lo quiten nada aquí Ah, Diego, solo te caíste, vos Ya ahogando te estaba Ya hasta aquí te llegaba el agua No, uno ve que me está ahí Este palo venía boba Pum, y un solo No, bichito Yo no te he pegado en ningún momento No te he pegado en ningún momento Ah, pero no era yo Que es la de robo cañoleta, vos Así que está allá, vos ¿Qué diablos? No la conoces, po Amárale, porfa, niño ¿Ahorita? Amárale, pues tu víctima favorita no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no